¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Siempre me salen del alma ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Siempre me salen del alma Canto nacen de mis labios, convierten en plegaria. Convierten en plegaria, convierten en plegaria a la Virgen. Convierten en plegaria, convierten en plegaria. Convierten en plegaria, convierten en plegaria, con servan. Convierten en plegaria, convierten en plegaria. ¡Gracias! 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 les vamos a enseñar a la batalla para cantar a la legenda en los 60 años y luego nos hallamos el salón de bendecirnos a todos desde la legenda y los seguidores. Hoy te vuelvo a cantar, canto a mi tierra, canto desde el mar, canto habanera. No permita el Señor que aquí me muera, te quiero regresar, no hay pronto a verla, soy de una piedra hermosa, la ribera, que te dolan a la feña, donde todas sus querés que son de vera, no hay pronto a verla, no hay pronto a verla, la vida en el amparo la proteja, una bomba modita tras su redal, sueña con escuchar mi rotadera. En este lugar la fiesta es mi tierra, que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré. Y así supiera que volver a casa de Roma madruguela. Y así supiera que volver a casa de Roma madruguela. Y así supiera que volver a casa de Roma madruguela. Y así supiera que volver a casa de Roma madruguela. ¡Viva! ¡Viva!